¡Qué alegría saber que nos acompañas desde Casita para disfrutar todo el contenido de Con la Familia por una Sociedad en Valores y alguien que disfrutó de todo lo que se ofrece aquí en este pabellón del despacho de la Primera Dama fue una visitante muy especial que aprovechó y sacó un tiempecito de su apretada agenda. ¿De quién se trata, Vale? Ella es la directora general del despacho de la Primera Dama, la excelentísima Primera Dama de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, quien no se quiso quedar atrás y quiso visitar su pabellón aunque tenga su licencia en el despacho de la Primera Dama. Ella quiso ver todo el contenido que aquí se está ofreciendo y quiso disfrutar área por área de todo lo que podemos encontrar aquí en el pabellón del despacho de la Primera Dama. Así que vamos a ver el siguiente reportaje sobre el recorrido que hiciera la excelentísima Primera Dama por este pabellón. Adelante. En ocasión especial en la que se celebraba un aniversario más de su natalicio, la Primera Dama, doctora Margarita Cedeño de Fernández, acudió a la decima quinta feria internacional del Libro Santo Domingo 2012, donde realizó un recorrido solidario por el pabellón del despacho de la Primera Dama, el cual exhibe los logros alcanzados por la institución desde el 2004 hasta la fecha. Allí los visitantes aprovecharon la oportunidad para saludar y felicitar a la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Más tarde, la Primera Dama recorrió la Feria del Libro y visitó algunas librerías para adquirir libros de su preferencia. Su equipo de siempre con la familia por una sociedad en valores le desea muchas bendiciones y éxitos en su nuevo proyecto. Bien por usted, Primera Dama, con sus valores y los nuestros, hacemos un mejor país.